Vamos a la primera, pero lo vamos a hacer igual ¿Qué hizo? Hoy no disparó Ya lo toqué por eso No te puedo creer Hoy lo hicimos de una Mejor Toma Uy ¿Qué pasó? Se volteó Que hijo de... ¿Por qué te disparan? Porque lo toco Ah, cuando lo tocas Ah, cuando lo tocas No, mejoró el tiempo, pero... Rabillo